Bueno, muy contentos hoy de poder haber hecho una donación que no la hace uno en persona, sino lo hace el sindicato a un lugar tan importante como es la Casa Cuna, que tiene que ver con el cuidado de nuestros hijos y que tiene que ver también con la defensa de los trabajadores de edificios. Esta es una donación que justamente podemos hacer porque en su momento hubo una publicidad que injuriaba a los trabajadores de edificios y a través de un pleito judicial pudimos solucionarlo y reconociendo el error el Banco Galicia es que justamente estamos dando esta donación que es el similar que ellos gastaron en la publicidad que se utilizó en ese momento. Espero que sirva y que sirva para mejorar un poco más los hospitales públicos de la Ciudad de Buenos Aires que dejan mucho que desear.